Porque en los últimos cuatro años, este gobierno ha cogido más de 40 mil millones de dólares prestados. En algunos casos, para pagar los intereses de la deuda, ni siquiera el capital, si Balaguer hubiese tenido un presupuesto como lo que han manejado esta gente, la República Dominicana tuviera una segunda planta. Son cosas irracionales. Aquí, la situación dominico-haitiana y la presencia de los haitianos aquí está desbordada. Pero no solamente desbordada, que no respetan las leyes ni la constitución del país. En Friusa, van y le dicen al jefe de la policía que allá habían cuarteles de policía haitiano. Entienda lo que le estoy diciendo. En un Estado soberano e independiente, había cuarteles en locales de la policía con la bandera haitiana. Los hijos míos y los hijos de mis hijos, ¿cuánto deben cada uno ya? Oye, es lo que te estoy hablando. Balaguer gobernó este país 22 años y no cogió mil millones de dólares prestados. Pero yo necesito que tú hagas esto. O sea, yo estoy conjeturando. Pero le estoy preguntando al hombre de Estado, al hombre que sabe que eres tú, si ese tiro pudiera ir en esa dirección. O sea, la necesidad del Estado de reestructurar la deuda accediendo a un préstamo mayor. Esa necesidad no existe. ¿No existe? No. República Dominicana amanece, si se quiere, con la noticia previsible para algunos de que el presidente Luis Abinader retira su propuesta de reforma fiscal. Pero yo voy a comenzar con una primicia, aunque lo mejor quede para el final de la mano de Aristides Fernández Zucco, diciendo que, aunque se retira la reforma fiscal, se sigue trabajando en una reforma tributaria que va en la misma línea de lo que ya se planteó. Así que, oiga bien, se está trabajando en una reforma tributaria. Esto no significa que el gobierno ha desistido totalmente. Se supone que una reforma fiscal es un asunto global, holístico, para susanar problemas estructurales y sistémicos en la dinámica económica del país. Y la reforma tributaria, básicamente, lo que habla es de recaudar impuestos. Pero una lectura de Estado, vamos a darle a este tema de la mano de Aristides Fernández Zucco. Bueno, Anéudis, yo creo que el presidente de la República, como dicen en el argot popular, se salió de abajo de una patana. Quienes le habían estado asesorando con esa reforma supuestamente para la modernización del Estado, habían perdido de vista una serie de factores. Entre ellos, algunos de carácter histórico, porque yo te quiero plantear aquí, y a usted, amigo televidente, probablemente todo el que tenga menos de 50 años, ni va a saber de qué le estamos hablando ahora. En el año 1984. Ya, y no George Orwell, adelante. No, el presidente de Jorge Blanco llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para introducir una reforma. Y eso dio pie a que hubiera una poblada que comenzó en el corazón de la capital, atrás del Centro Olímpico, en un barrio que se llama el Sánchez Kennedy. Y de ahí se regó como pólvora en el país entero, y hubieron más de 300 muertos. De manera que yo creo que el presidente y quien lo haya asesorado para retirar esa reforma fiscal, actuaron de manera previsoria y con inteligencia. Todos los sectores nacionales se habían manifestado contrario y opuesto a esa reforma fiscal. Una reforma fiscal que inclusive grababa los féretros, o sea que le íbamos a poner impuestos a los muertos. Grabar el agua, los alimentos. Usted no se imagina el alcance y el abanico de aspectos y de situaciones y de la vida nacional que esa reforma iba a afectar. Detente ahí, porque tú como hombre de Estado, tú que fuiste presidente de la refinería, que trabajaste muy de cerca con Leonel y con Danilo Medina. Y con Balaguer, que fue mi líder original. Bueno, pero recuerda que en esa época yo era un párvulo. Sí. Pero recuerda que yo fui diputado a los 25 años, en el 1986. Yo soy el diputado que ha sido electo más joven de la historia del país. Es decir, que al momento de elegirme era el que menos edad tenía y he tenido en la historia. Pero oye esto, Aristides. Mira, tú en tu experiencia de Estado de larga data, esta necesidad de esta reforma fiscal, dijiste que se iban a grabar hasta los féretros. Aunque el gobierno no lo haya dicho, no puede acaso, y esto es una conjetura mía que consulto contigo, ¿no puede acaso ser este intento de reforma un prerequisito para acceder al tipo de préstamo que suelen dar los organismos internacionales que se corresponden con las famosas reestructuración de deuda? Es decir, yo debo tanto, pero yo quiero que tú me saldes esa deuda en los distintos organismos internacionales y ese organismo en particular te dice, perfecto, no hay problema, pero yo necesito que tú hagas esto. O sea, yo estoy conjeturando, pero le estoy preguntando al hombre de Estado, al hombre que sabe que eres tú, si ese tiro pudiera ir en esa dirección. O sea, la necesidad del Estado de reestructurar la deuda accediendo a un préstamo mayor. Esa necesidad no existe. ¿No existe? No, y si el gobierno pretende arguir esa necesidad sobre esa base, va a complicar y agravar más su situación. ¿Y por qué te lo digo? Porque en los últimos cuatro años, este gobierno ha cogido más de 40 mil millones de dólares prestados. En algunos casos, para pagar los intereses de la deuda, ni siquiera el capital. O sea, que este gobierno ha flotado en dólares, en dinero. ¿Y dónde están las obras? Y yo no quiero, no he venido aquí a hacer política porque no pertenezco a ningún partido político actualmente. Solamente he pertenecido al partido reformista de Balaguer. No el de los sepultureros del partido reformista, Quique Antún y Ramos Rogelio Genao, no. Que son mercaderes de la política y que están al mejor postor cada cuatro años. Yo te estoy hablando de que cuando el presidente Joaquín Balaguer dejó su último gobierno, el presupuesto eran de 27 mil millones de pesos. La deuda externa no llegaba a mil millones de dólares. Si Balaguer hubiese tenido un presupuesto como lo que han manejado esta gente, la República Dominicana tuviera una segunda planta, un segundo piso. Pero mira, José Rijo Prespot acaba de decir recientemente en una entrevista que hacen falta más de 300 mil millones de pesos para completar el presupuesto del próximo año. José Rijo Prespot, que fue dirigente reformista. ¿Tú lo conoces? Claro, perfectamente. Y él a mí. Y que fue, después de la Unidad Democrática, en un partido que encabezaba Fernandito Álvarez Bogar, sabe perfectamente que eso que él está diciendo no es cierto. Y te lo voy a demostrar de la siguiente manera. La reforma fiscal pretende recaudar 120 mil millones en nuevos impuestos, nuevas cargas impositivas. La reforma fiscal pretende recaudar 120 mil millones en nuevos impuestos, nuevas cargas impuestos, nuevas cargas impuestos, nuevas cargas impuestos. Combinando tres numeritos, más el que va y toma yo. Y es de los de don. En los estudiantes haitianos se van cerca de 55 mil millones de pesos al año. En la parturienta haitiana se van 45 mil millones de pesos. Ahí ya hay 100 mil 530 millones. Solamente en esos dos aspectos. Entonces nosotros los dominicanos nos van a agravar más con nuevas recaudaciones, con nuevas cargas impositivas para pagar la parturienta haitiana y la escolaridad de los niños haitianos. Aquí estamos hablando de algo que pareciera como surrealista. El otro día el Consejo de Estado haitiano planteó que ellos iban a garantizar la paz de la República Dominicana. Pero oye, oye, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿en qué cabeza de un ser humano racional cabe eso? Lo que pasa es que ellos viven en una situación tribal, igual que cuando lo sacaron de África y lo trajeron para acá. Porque como un Estado fallido como el Haití puede plantear que va a garantizar la seguridad de otro Estado. Son cosas irracionales. Aquí la situación dominico haitiana y la presencia de los haitianos aquí está desbordada. Pero no solamente desbordada, que no respetan las leyes ni la constitución del país, y mucho menos las autoridades. A diario vemos como grupos de haitianos agreden a la migración y agreden a la policía y la atacan. ¿Y cuál es la reacción? Yo tengo, hace tiempo que lo dejé de hacer, un programa que se llamaba AFZ Profundo. Bueno, ¿qué no lo has vuelto a hacer? ¿Por qué no quieres? Porque estos estudios están acá a tu disposición. Muchas gracias. El más grave problema que yo tenía con eso era el tema de los invitados. Eso se lo resuelven aquí. Que yo no podía manejarlo. Se lo resuelven aquí, háblate con producción que te resuelve eso, te lo garantizo. Yo he hablado con Ingrid eso, pero déjame decirte lo siguiente. Yo entrevisté ahí a Rafael Guillermo Guzmán Fermín, jefe de la policía, varias veces. Y a Soto Jiménez, y un día dice Guillermo Guzmán Fermín que lo fueron a ver unas personas de la provincia de Altagracia y a plantearle que en Friusa, que ahora está en Boca, pero eso no es de ahora, eso tiene 20 años así. Barbi, yo dije que conquistó Friusa. Bueno, y le dio órdenes a los haitianos para que se rebelaran y confrontaran a las autoridades dominicanas. Eso lo está en un video. En Friusa van y le dicen al jefe de la policía que allá habían cuarteles de policía haitiano. Entienda lo que le estoy diciendo. En un estado soberano e independiente había cuarteles en locales de la policía con la bandera haitiana. Y también, usted se lo puede preguntar a él, invítelo y pregúntele, que también había en tribunales... Vamos a traerlo a los dos. Vamos, cuando tú quieras. Oye, que también había en tribunales, cortes, impartían justicia en Friusa haitiana y que la policía no podía entrar allá. Entonces él mandó a buscar al coronel que estaba de jefe ahí y al jefe general de la región este que estaba con asiento en San Pedro. Eso dice él. Y que entonces él lo cuestionó. Y le intruyó, con una brigada especial, introducirse en Friusa y desmantelar eso. Bueno, y según me dice él, lo lograron. Pero inmediatamente salió de la jefe de la policía y ya volvieron otra vez. Y ahora hemos visto recientemente que más del 90% de la población que hay en el denominado hoyo de Friusa son haitianos. Entonces yo te pregunto, si esta gente no respetan las leyes, no respetan la constitución, no pagan impuestos. Es decir... Aritide, yo te estoy escuchando y yo te voy a hacer la pregunta directa. Dígame. Lo que tú estás planteando lisa y llanamente es que la única necesidad que tenía el presidente Luis Abinader de abocar al país a una reforma fiscal era conseguir el dinero adicional que se necesitaba para mantener y o sostener el sistema de seguridad social paralelo que se ha instalado para los haitianos. Claro, porque ese déficit se genera por eso. Y yo te pregunto, ¿por qué nos recortan los gastos en publicidad? ¿Por qué? No, pero ahí lo que hay son 10 mil millones. Bueno, pero son 10 mil millones y ve sumándote de 10 mil en 10 mil. No, pero anual. Está claro, anual. Anual. Pero bueno, dale, dale. Anual, pero ve sumando 10 mil aquí, 10 mil allí, 55 mil en la educación de los haitianos, 45 mil en la parturienta. Ahí ya están los 300 mil millones que dice Rijo Prebó. No, 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 no. Si usted es un ciudadano dominicano consciente, si usted es un patriota, usted sabe que lo que se está haciendo es un crimen contra el presente y el futuro de la sociedad dominicana. Los hijos míos y los hijos de mis hijos, ¿cuánto deben cada uno ya? Oye, es lo que te estoy hablando. Oye, Balaguer gobernó este país 22 años y no cogió mil millones de dólares prestados. Oye, está otra. Oye, está. Y este país fue preñado de obra. Oye, está otra conjetura, Aristides. Y no es posible acaso que la necesidad de seguir endeudando a República Dominicana tenga como prerequisito de cara a esos organismos internacionales ampliar la base ciudadana y para ampliar esa base se requeriría obligatoriamente la asimilación de esa población. Es decir, para que la gente me entienda, préstame un ejemplo, 10 mil millones, que aquí yo tengo una base demográfica de 25 millones de personas a las que yo puedo hacer tributar, porque la gente no sabe que la variable demográfica es fundamental a la hora de tú solicitar un préstamo a los organismos internacionales. ¿No guardan una relación directa? Pero eso es una conjetura mía. Yo no sé. Tú que eres hombre de Estado podrás decirme qué tan desaterrizado estoy. Yo te voy a decir que en el último censo aquí hay cerca de 11 millones de dominicanos. Y si tú le sumas de una manera moderada, de una manera yo diría que conservadora, si tú le sumas 3 millones de haitianos, vamos a poner que aquí hay, que son más, ya ahí estamos hablando de 15 millones de gente. ¿Cómo puede el Estado Dominicano atender y suplir las necesidades de esa población cuando no hay un uso racional ni un control en base a la calidad del gasto en la República Dominicana? Yo te pregunto, ¿en qué se han utilizado los préstamos? La autopista Duarte tiene cuatro años trabajando en ella y no está lista. Yo voy a Jarabacoa toda semana y esa carretera tiene cuatro años y todavía se cogen estos cuatro años más que nuevos que tiene el presidente. ¿Qué es lo que han hecho? ¿El teleférico de aquí o el de Santiago? Que ahora hay una estadística que dice que un 0.6% es el que usa ese teleférico en Santiago después que lo están cobrando. Entonces, ahí vuelvo a decirte la calidad del gasto. ¿En qué gastamos e invertimos el dinero? Y entonces, yo hablaba con un amigo mío hoy en la mañana y él me decía, pero ¿por qué en vez de incrementar a través de impuestos el costo de los alimentos básicos no le quitan el subsidio a los combustibles que le dan aquí, a los sindicatos, a las empresas, a muchísimos sectores? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a agravar al que menos puede y al que más lo necesita? ¿Tú estás oyendo que hasta las cajas de muertos iban a pagar impuestos aquí? Es que cuando tú me dices eso, yo recuerdo el tipo de solicitudes que hacen los organismos internacionales totalmente disociadas de la realidad cultural del país en donde se pretenden aplicar esas recetas. Y eso es normal porque esa gente entiende que todo pasa de lo económico a lo político saltándose totalmente la fase cultural. Y yo te voy a responder con una pregunta. Y a usted, amigo televidente. ¿De dónde salen los recursos que maneja el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID? ¿De dónde salen? ¿De dónde? De factores privados. De lo que la gente que no conoce, no sabe lo que es el estado profundo. ¿Usted sabía que la Reserva Federal de los Estados Unidos no es un ente del estado norteamericano? ¿Qué privada? Que ahí están 12 de los principales bancos más grandes del mundo. Que ahí está la familia Rochelle, los Rockefeller, JP Morgan, Chase. Ahí están los capitales más grandes del mundo. Y eso es lo que nutre al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID. Porque ellos no tienen la capacidad de imprimir papel moneda. ¿En qué moneda se manejan esos préstamos? ¿En dólares? ¿En dólares? ¿En dólares? Y la Reserva Federal y el Buró de Impresión de Papel Moneda en Estados Unidos es el responsable del circulante que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos, que no puede contraer deuda externa por su constitución, entonces emite bonos. ¿Y qué está pasando? Que esos bonos se los compran los chinos. Y Japón también. Pero los chinos, porque no son aliados de los norteamericanos. Japón sí. Entonces, ¿qué sucede? Que Estados Unidos, en alguna medida, tiene una dependencia de esos bonos, que no son deuda. Pero a la hora que tú quieras hacer efectivo esos bonos, Estados Unidos tiene que buscarle el dinero. Bueno, entonces, fíjense de qué estamos hablando. De la principal potencia mundial. El país más desarrollado. Pero ya se habla de que probablemente, de aquí al 2050, China puede estar desplazando a los Estados Unidos como la primera potencia económica y la primera potencia militar del mundo. Bueno, Arisides Fernández Zucca acá en Políticamente Correcto. Y el otro canal de Aneudi Santos. Gracias por tus comentarios de cara a la audiencia de este canal. Y te diría que un día hagamos un programa y que traigamos aquí a Guzmán Fermín y a Soto Jiménez para que nos hablen desde el punto de vista y de la óptica de su experiencia como militares sobre el manejo de la frontera. ¿Y por qué tú repatrías 10 mil y por otro lado te entran 20? No, tema, tema... Vamos a hablar de eso más adelante, lamentable. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie y hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.